Listo, no viene a ese nombre, no le hagan más. No le hagan más, pero los tiempos van a cambiar, ¿eh? Van a cambiar. ¡Vos, a mí! Yo te voy a decir una cosa, ¿vos tenés un problema conmigo? Lo arreglamos cuando quiera, ¿eh? Lo arreglamos cuando quiera. ¡Vos, vos me digas de verdad! ¡No, no, no! ¡No me enfoqué! ¡No me enfoqué! ¡No me enfoqué! ¡A mí no me enfoqué! ¡Vos sos un chance, hermano! ¡Y sos un bandido! ¡Porque yo veo cómo venís hablando! ¡Veo cómo venís hablando! ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Qué venís acá! ¡Cámaras! ¡Nosotros las ponemos! ¡Ya me digas que no somos chantas! ¡No somos chantas! ¡Nosotros la juramos! ¡Estás en contra del pueblo! ¡No estamos en contra del pueblo! ¡Nosotros lo ponemos en la dirección! ¿Querés ver lo que salió de ustedes el otro día? ¡Salió todo! ¡Para, si no se te manda! ¡Vamos, hermano! ¡Qué le pasa! ¡Larín! 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 ¡No está! ¡Nosotros fuimos a buscarlo! ¿Usted nos fuimos? ¿Fuimos a buscarlo o no? ¡Me vas a pagar el carro! ¿Sabés cuánto? ¡No es todo para pagar el carro! ¡Larín, no me podes decirlo! ¡No está! ¡No está! ¡Que te digo acá y se lo digo acá! ¡El otro día! ¡El otro día! ¡No está! ¡Hermano! ¡No está! ¡No está! ¡Está para buscarlo! ¿Lo fuimos a buscar o no? Bueno, cuando vos estabas en una reunión Nos fuimos a buscar a los vos Claudia, hacé lo que haces Claudia, vos sos testigo Pero vos sos testigo ¿Pero quién se cree que eres? No digas que en la media no estamos No están, no están